Muy bienvenidos a un nuevo segmento Flash de Información 2.0. Habla Luis J. Martín. Bueno, este segmento está hecho fruto de la urgencia de trasladarles a ustedes una información y parar un bulo que me parece indeseable, pero me parece de una falta de umbría, de una falta de dignidad terrible. Entonces, perdonen que no estemos con unos fondos que se mueven y demás, lo estoy haciendo a matacaballo, pero creo que la información merece la pena. Lo primero, decirles que no sé de dónde sale el sébulo, de la bronca entre Abascal y Olona, aunque sí que sé que tiene tu fillo Pepero que tira para atrás, dado que son tertulianos y programas de dicha tendencia quienes lo dan por sentado. Antes de proseguir, les reto, mi querida audiencia, a que me pongan un ejemplo de un tertuliano, que opine eso y que le haya hecho, escúchenme bien, la más mínima crítica a Ayuso. No se puede, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que eso es un buen punto de partida para poder analizar esta información. Dicho esto, voy a demostrar que Olona se quería quedar en Andalucía, pero antes de hacer esto, ¿en qué consiste el bulo? Bueno, de forma muy sintética, consiste en decir que Olona intentó negociar un regreso a su puesto en el Congreso, porque resulta que es que no le gustaron los resultados electorales. Bueno, vamos a ver. Vamos a demostrar que esto es falso. Miren, el viernes 22 de julio, en una entrevista a Decisión Radio, cuyo link tienen ustedes en la descripción de este vídeo de YouTube, Olona expresó su voluntad de recorrer pueblo a pueblo Andalucía de forma muy inteligente, dando las gracias y conociendo las bases y demás. Claro, Javier García Isaac directamente entendió de qué se trata la cosa y aprovecha para preguntar si quería sumar equipo. Y Olona le reconoce que sí. Yo les pido que analicen lo que vamos a escuchar. Son cortes, ¿eh? Pero repito que tienen la entrevista en, yo recomiendo escucharla, en la descripción de este vídeo de YouTube. Bueno, vamos a ello. Bueno, pues Javier, creo que en primer lugar es algo que le debo a Andalucía. Se lo debo. Yo necesito recorrer cada pueblo, cada ciudad, por supuesto, hasta el último rincón de nuestras ocho provincias, para dar las gracias. Para dar las gracias por el amor, por la confianza, por cómo me he sentido acompañada durante toda la campaña, desde el momento en el que se conoció que yo iba a tener el privilegio de ser la candidata de liderar el proyecto de Vox en Andalucía. Así que, por un lado, necesito, necesito abrazar para dar las gracias. Y por otro, tengo la posibilidad ahora de un sosiego, de una calma, de un tiempo disponible, para, con el cuidado que debe hacerse, poder dar a conocer el proyecto de Andalucía, poder dar a conocer toda la actividad que hemos desarrollado y que vamos a desarrollar en Andalucía, reitero, con el sosiego que no te da un periodo de campaña. Fíjate, Margarina, supongo que también estás intentando descubrir ese talento interno dentro del partido por ese recorrido que estás haciendo por Andalucía, ¿no? Porque yo también conozco mucha gente de Vox en Andalucía y hay mucho talento en Vox en Andalucía que estoy seguro que es gente fiel a ti, a España y a Andalucía. Con lo cual, creo que también estás en conocer el partido por dentro y ver ese talento que estoy seguro que tiene Vox en Andalucía. Bueno, realmente lo describes perfectamente, Javier. Estoy conociendo el partido por dentro. Estoy conociendo lo que supone el partido Vox desde la periferia, desde unas estructuras autonómicas que son precisamente antagónicas a lo que es el carácter central, centralista de nuestro partido. Estoy conociendo los protocolos, a veces los protocolos que son necesarios para mantener la disciplina y me siento muy acompañada por la que desde luego es mi familia, que es la familia de Vox en Andalucía, que están haciendo todo lo posible para que yo me sienta desde el primer momento una más, a pesar de ser la última en llegar y ser la última de ellos. Con esa humildad vengo y con esa humildad me van a tener durante toda esta legislatura y ahora en ese camino que voy a empezar a recorrer sobre la carretera a partir de septiembre, efectivamente, entre mis aspiraciones está el conocer el talento potencial a los compañeros que están tan duramente luchando por este proyecto, bien sea en estructuras organizativas de nuestro partido, bien sea los miles de voluntarios que cada fin de semana, durante su tiempo libre, sin percibir una sola retribución, montan las ventas informativas y funden el proyecto de Vox, para darles las gracias, fundamentalmente, porque esto no es competencia mía. Yo en listas y candidaturas no la he tenido antes, que era portavoz nacional, no la tengo ahora, que soy portavoz en el Parlamento de Andalucía, es competencia directa de Javier Ortega en primera instancia. Tal como hemos podido apreciar, y repito que recomiendo escuchar la entrevista entera, el plan era ponerse al mando, de una vez, a la gestión de Andalucía. ¿El escollo que tenía? Pues obviamente, y lo dice Olona, en los que lo diga yo, es Smith, quien controla precisamente esas bases y puestos de dirección. Bueno, me permito comentar a la audiencia que lo que Olona pretendía, pues no es ni más ni menos que lo que ha conseguido Rocío Monasterio en Madrid, tener libertad para designar a sus equipos de confianza. Me parece de una falta, como he dicho al principio, de hombría, de gallardía, de honestidad y de decencia, el intentar echarle la culpa a Olona, soltando por ahí las tertulias, que es que un ego herido quería regresar al mando de Madrid. Venga, hombre, por favor, Olona es mil veces más inteligente, por favor, reflexionen. Saben, lo saben ustedes, ¿no?, que es más inteligente que decir eso. Yo espero de corazón que este bulo no tenga nada que ver con Vox, pero ya les digo que más bien me huele por los voceros que tengo localizados de tal bulo, o que son arieteadores profesionales antivox, que todo sea dicho de paso, tienen platos que todavía huelen a coche nuevo. Y que sigan con esto, que voy a tirarles dardo, pero vamos, pero sin ningún problema. Creo que hasta ahora estaban haciendo más bien que mal. Pero que vean mis programas y que vean que no tengo pelos en la lengua, ¿eh? O sea, que vamos a sacar la espada contra quien sea. Y bueno, si esto realmente es un tiktok en pepero, que es lo que más parece, decirles, eso sí, que esas bajezas del pepe, pues la verdad que me las espero. Bueno, hasta aquí este segmento Flash de Información. Espero que les haya servido, por lo menos como información veraz, como información que realmente les ha otorgado esa pieza del puzle, para que no encaje este bulo burdo que están soltando, ya les digo que tiene bastante tufillo pepero. Amigos, muchas gracias por prestarnos su atención. Ya saben que si quieren ingresar a la Casa de los Rebeldes, tienen esos links en la descripción de este vídeo de YouTube, tanto de miembros como de Patreons, desde 2 euros al mes. O sea, que está fácil para apoyarnos. Muchas gracias por vernos. ¡Viva España Libre! 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 ¡Viva España Libre!